Solo me pongo a pensar Sentado en la oscuridad Porque tú me tuviste que fallar Y le diste a mi vida Un golpe final Un día tú también pagarás Y sentirás lo que yo estoy sintiendo Y vivirás lo que yo estoy viviendo Y tú verás que no estoy mintiendo No supiste amar No supiste amar No supiste valor No supiste amar No supiste valor En tu amor solo esperaba abrigo No te da cuenta lo que yo he sufrido Sin tu amor estoy perdido Ante ilusiones que tenía contigo En tu amor solo esperaba abrigo No te da cuenta lo que yo he sufrido Sin tu amor estoy perdido Solo me pongo a pensar Sentado en la oscuridad Sentado en la oscuridad Porque tú me tuviste que fallar Y le diste a mi vida Un golpe final Y le diste a mi vida Y le diste a mi vida Desde que no pudiste huge Y le diste a mi vida No supiste amar No supiste amar No supiste amar Las ilusiones que tenía contigo En tu amor solo esperaba abrigo No te da cuenta lo que yo he sufrido Sin tu amor estoy perdido Las ilusiones que tenía contigo En tu amor solo esperaba abrigo No te da cuenta lo que yo he sufrido Sin tu amor estoy perdido Yeah, 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 yeah No subiste mal Yeah, yeah, yeah Y en tu amor estoy perdido Yeah, 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 yeah No subiste mal Yeah, yeah, yeah Y en tu amor estoy perdido Yeah, yeah, yeah This is The Excellence Han junto a Black The Big Big Angel Elia, el mago de Oz No subiste mal